¿Qué leo en español? No sé, en español, ¿verdad? Ah, en inglés, más que en inglés. ¿Cómo en inglés? ¿Por qué no le cantamos inglés? ¿O va a cantar en inglés? Está grabando, nos vamos a... ¿Qué? ¿Cómo no, Javier? ¿Qué? ¿Quién no sabe inglés? ¡Ah! Le canto, le canto, le canto español y nosotros en inglés. Mira, te llevo más lo que... Que lo cante en español. Claro. No lo pregúnteles. Javier, este mensaje es para ti. Y espero que en tu quinceañero se vaya bien. Así que vamos a empezar a la una, a las dos y a las tres. Ah, y yo voy a cantar por Jessy y él por Cristian. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. A bregar con la nariz, ya le canto. Ok, a la una, a las dos y a las tres. ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! ¡HAPPY BIRTHDAY TO YOU! Feliz, feliz, feliz en tu día A mi hijito que Dios te bendiga Que te dé la paz en tu día Y que cumpla mucho más Feliz cumpleaños, feliz, 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 feliz Put it around Que cumpla mucho más We love you El cumpleaños De parte de Jessy, Cristian, y Atalí, y Gaby Y Luisa, y Mimi, y Rubi Se los sabe todo Parte de mis perritas, Mimi, y Chifo Y la mi otra perrita, papita Bueno, los vemos Voy a dejar de grabar, espérate Love you Felicidades Academy Sign大 Día